Pues vamos de lleno con el segundo bloque. Vamos a comentar ahora un poco un tema muy interesante. Es un tema que al principio incluso de la película se comenta mucho con esa serie de historias que narra un narrador que tienen que ver mucho con el azar, con las casualidades del destino o no. Y es una pregunta que se plantea al principio de la película cuando al final de la tercera historia el mismo narrador dice esto no puede ser producto del azar, no puede ser, esto no es el azar. Y es algo bastante interesante, ¿no? Es algo que puede llegar a suceder en la realidad, puede darse el azar como tal o es todo producto o es algo que está predestinado, ¿no? ¿Vosotros qué opináis? ¿Qué creéis? Pues, bueno, yo creo que lo de la predestinación desde el punto de vista científico está descartado. O sea, que las cosas están predestinadas ya no se puede decir porque está completamente descartado. Digamos que entonces habría dos interpretaciones, una deísta y otra atea. Y luego, por otro lado, como siempre, los agnósticos, que quizás sean los más prudentes y por tanto los más sabios, que son los que dicen, mire usted, yo ante esto no puedo decir ni sí ni no. O sea, ante la asistencia de Dios no puedo decir ni sí ni no. Me quedo entre medias en tierra de nadie. Entonces, bueno, la interpretación de ista, si no estamos predestinados, ¿por qué suceden las cosas? ¿Cómo puede Dios o la deidad que sea, la que crea cada uno, cómo puede hacer que estas cosas sucedan si no están predestinadas? Bueno, pues habría que imaginar una especie de gran computadora, gran cerebro capaz de asimilar miles, millones, infinitos datos y calcularlos. Es decir, una mente con una capacidad de cálculo como ni todas las ordenadores, computadoras del mundo pueden. Como nunca el ser humano va a poder crear una computadora. Es decir, la computadora perfecta, la máquina de pensar, digamos. Esa sería Dios, que se parece mucho al Dios de Pascal, y que un poco la ciencia ha dicho que si existe Dios es un poco eso, sacarse de gran mente productora. Y digamos que podría calcular perfectamente. O sea, no haría falta que lo estuviera todo ya formulado, porque sencillamente lo tendría calculado. O sea, no sería tanto provocarlo como calcularlo. Esa sería la diferencia. Y es también en lo que se basan los científicos creyentes para hablar, por ejemplo, de una evolución, la teoría de la evolución, una evolución programada, digamos. Es decir, que todo estuviera calculado para que apareciera el ser humano, etc. Entonces, desde eso sería una máquina capaz de calcular desde los grandes acontecimientos, como que la Tierra sea habitable, como que la Tierra se cree vida, como que la Tierra salga a la vida del mar, y como que esa vida evolucione hasta el mono, y como que ese mono evoluciona hasta el hombre, y como que ese hombre sigue evolucionando. Y eso por un lado. Y luego por otro sería capaz de calcular, pues que ahora mismo llamen a mi puerta, que ahora mismo ocurra esto, lo otro, que yo me encontrara tal día con Abraham, considera con Abraham en clase, en la universidad y le conociera, que conociera a una chica que me presentara a Alejandro para que viniera al programa de radio. Es decir, que sería capaz de calcular todos esos datos. Esa sería una opción. Y luego la otra opción, que sería la opción del azar, pues es sencillamente que nada tiene sentido, pero que en esa nada sin sentido ocurren pequeñas casualidades a las que el ser humano proyecta un sentido, porque el ser humano es un animal de significados, y un animal simbólico, que proyecta esa simbología y esa significación, tanto para sus obras artísticas, como para su vida. Entonces, ambas son irrefutables, porque ambas son creyentes. Ya digo que el agnóstico, lo que haría sería sencillamente constatar, esto es lo que ha ocurrido, ciertamente es algo extraño, pero no es imposible, porque de hecho ha ocurrido. Esa sería un poco la posición agnóstica. A nivel personal, ya por terminar, yo diría, bueno, digamos que mi despertar espiritual, entre comillas, es decir, lo que a mí más me hizo salir del materialismo, de la idea científica del mundo, y de ver que cosas que yo admiraba en el arte pueden pasar en la vida de otra forma, fueron precisamente casualidades de ese tipo, pero casualidades muy casuales, que me hicieron preguntarme, ¿son casualidades o son causalidades? Lo cierto es que, desde la posición agnóstica, no se puede responder. Desde la posición atea, diría que yo soy el que está proyectando un significado sobre ellas, y desde la posición del creyente, diría que no, que eso tiene un motivo. ¿Con cuál me quedo? Pues la verdad es que las tres me han convencido en uno u otro momento de mi vida. Entonces, lo que voy a decir es que, en cualquier caso, la respuesta no está a mi alcance, porque no es un saber humano. Ahí te lo deja, digo, y ahí te lo deja. La verdad es que es un tema bastante complejo, ¿no? Yo, personalmente, sí que he tenido vivencias que me han llevado a pensar que existe algo. Yo soy una persona que me gusta mucho pensar en, como dice el narrador, que el azar no existe y que hay algo, que algo, no sé el qué, que produce eso, ¿no? Y yo he tenido vivencias que han sido producto de la casualidad, pero que han sido bastante, bastante importantes. Como, no voy a entrar mucho en detalle, pero he llegado al punto de ver a una persona que es muy cercana a tuya, que no veo desde hace X años y llegar a verla, pero no verla físicamente, sino verla en televisión siendo entrevistada por un hecho bastante, bueno, en una situación muy mala, y en un país del que es originario otra persona, bueno, en fin, que es un tema que al final dices, te planteas la pregunta porque dices que esto no puede ser casualidad, esto no puede ser cosa, tiene que haber algo más en esto, ¿no? Es como, como, no sé si está muy relacionado, pero lo que decía Steve Jobs, de esto de que uno no puede conectar los puntos hacia adelante, sino que luego una vez estás ahí y dices, ya pues, puedes ver todo lo que, todo tiene como un sentido, ¿no? Es como decir, ahora que estoy viviendo esto, como que todo se conecta y es como, pues tiene más sentido de lo que parece, ¿no? Es como que al final, pues, algo, no sé el qué, yo tampoco soy muy creyente en ese sentido, pues, algo ha hecho que eso se produzca por algo, ¿no? Hay un porqué. y al final ese porqué yo creo que existe, ¿no? Que algo te obliga a pensar que todo está hecho por algo, ¿no? Y esa es mi experiencia personal y yo creo que siempre queda esa duda, ¿no? De que si algo puede ser algo más que lo que realmente es lo que podemos nosotros ver y siempre quedará esa duda, ¿no? No sé tú, Alejandro, si has tenido alguna experiencia de este tipo o algo. ¿Qué opinas? Por supuesto, yo creo que todo forma parte de la experiencia en despertarse a un plano de consciencia superior que te permita calibrar o cuantificar un sentido que está más allá de las herramientas que te son dadas para el orden cotidiano de tu vida, ¿no? Yo creo que el problema que tenemos aquí o que subyace aquí es que cuando abrimos interrogantes que el ser humano no va a poder contestar porque está limitado biológicamente, psicológicamente, al menos de momento, en el estadio evolutivo en el que estamos, el ser humano pero ni remotamente puede alcanzar a proponer ahora mismo con los medios de los que dispone respuestas a ciertas escalas, ¿no? Y yo creo que a mí personalmente lo que me interesa más es precisamente cómo opera el propio ser humano para intentar alcanzar o para intentar dar respuesta ante el interrogante que se le abre y que le hiere y que permanentemente le sacude, ¿no? Pues yo creo que ese es al final el problema. Al final, el ser humano yo creo que como muchos solo tiene la posibilidad de o bien estar abierto a ese interrogante y abrazarlo, acogerlo y dialogar con él e intentar no negarlo sino afirmar su propia identidad frente al interrogante y por tanto aceptar una posición de humildad porque sabe que tiene por así decir la batalla perdida o bien desconocer todo esto por completo o intentar sepultarlo o autoconvencerse con respuestas bastante planas o inanes de las muchas que además te ofrece como antes decía Guillermo estas religiones de sustitución la sociedad postmoderna, ¿no? Pero más allá de eso yo diría que lo interesante es por un lado el efecto que tiene esa sacudida en el sujeto y por otro lado el papel que tiene lo acontecimental en nuestra vida es decir permanentemente estamos sacudidos por hechos o circunstancias que nos obligan a despertar y ese despertar obliga a ser consciente de los límites de uno mismo yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos especialmente a partir de la ilustración es que hemos asumido la posibilidad de un relato tú ahora Abraham lo decías que es el relato historiográfico como explicación más fehaciente de todo lo que acontece como relato total o como digamos documentación objetiva y primordial decía Ortega que el historiador es un profeta del revés bueno yo creo que la historia por sí misma es incapaz de dar cuenta por ejemplo de ciertas sincronías o sea uno puede contar la historia a partir de distintas voluntades ambiciones de determinados individuos y como eso lleva a cometer una serie de acontecimientos que se van sucediendo en el tiempo pero eso no explica la totalidad de la circunstancia no explica el papel a gente que tienen muchas veces individuos anónimos en azares absolutos y que acaban decantando que la balanza de la historia vaya por un lado o por otro la historia de la literatura por ejemplo no es la historia de todo lo que se ha escrito ni creo que todo lo que hay escrito explique el juego de influencias por ejemplo posterior para todos los escritores posteriores ni tampoco solo lo biográfico o lo psicológico de lo que les ha afectado para ponerse a escribir siempre hay un buen componente de cosas que se te escapan entonces yo creo que lo interesante es ver cómo se gestiona esto yo creo que el problema es que la evolución nos ha hecho coger una cierta seguridad en lo narrativo y ha discriminado una otra lógica que es más oriental si se quiere que es más lírica es más poética que es más más sincrónica es decir que sabe que esas sinapsis de de los acontecimientos se constituyen no solo cronológicamente en un causa-efecto perfecto como si fueran fichas de dominó y no existieran carriles ni desvíos posibles ni otras operaciones operando sino únicamente ese mecanismo lineal único y hermético y yo creo que es ahí donde empieza una gran parte del dolor empieza una gran parte del dolor porque la pregunta que nos hacemos permanentemente es un para qué es un por qué y no un qué mismo es decir un qué está sucediendo realmente por qué esto sucede bueno porque participa de una mecánica muy superior a ti evidentemente podríamos hablar aquí de mil tipos de asideros a los que te puedes agarrar religiones tradicionales y bueno contemporáneas los 50.000 motivos que puedan surgir hoy para desarrollar como decía Guillermo un sentido una capacidad de significación el animal simbólico que somos pero bueno yo creo que es sumamente complicado es decir yo creo que a mí básicamente lo que me preocupa es que cuando cuando ese interrogante se pierde de vista o se intenta sepultar bajo grandes relatos simplificados surge el fanatismo surge la radicalización surge una conciencia muy binaria muy polarizada como se ve ahora en la política por ejemplo y eso creo que termina por destruir al ser humano y eso es lo que a mí me preocupa más yo creo que el arte precisamente es esa apertura al sentido una apertura constante es un vértigo yo lo entiendo por eso es incómodo muchas veces porque no es una respuesta definitiva pero si es un recordatorio del interrogante y ayuda a convivir con él creo más allá de ahí yo no paso porque no me siento en la potestad como ser humano para juzgar más allá al menos hasta ahora creo que en este barco estamos todos pues sí además es que me parece muy interesante porque habéis dado dos claves que yo creo que dan pie a Jung la primera es el ejemplo que nos ha puesto Abraham que es una sincronicidad una sincronía clarísima y la segunda es la pregunta clave que has planteado Alejandro que es cómo se gestiona cómo se gestiona esto en la vida más allá del sentido que le demos bueno cómo se gestiona en el arte efectivamente es la catarsis en eso estaremos de acuerdo que Aristóteles define en su poética como purificación de los afectos entonces es un componente psicológico como el que ha podido tener Abraham viendo ese día a esa persona en la televisión que de pronto se ve elevada a categoría estética cuando Abraham ve Magnolia y conecta lo que le ha pasado en su vida con lo que le está pasando en la pantalla entonces ¿qué es lo que ve Abraham en Magnolia después de ver esta sincronía en su vida? ve la depuración ética de unos personajes que se renuevan espiritualmente y por ende Abraham renueva su interés en eso entonces yo creo que si me permitís introduzco brevemente lo de Jung que es un tema complejo tampoco yo es un autor al que haya estudiado mucho su biografía es lo más a lo que he podido llegar pero bueno él allí introduce toda su filosofía básica entonces hay tres partes en las que hay que tratar esto la primera es lo que Jung llamó Unus Mundus que es la noción junguiana de mundo de hecho Jung lo define como el lugar donde materia y sí que ya no son magnitudes inconmensurables y donde pasado y presente se unen yo creo que esta idea de pasado y presente se unen es clave para entender Magnolia porque es precisamente lo que te muestra Magnolia como en 24 horas pasado y presente se unen la vida de 7 personajes que también es un número bastante simbólico entonces ¿qué ejemplo pone Jung? o sea ¿cómo cuenta Jung la sincronía la sincronicidad? bueno nos valdría perfectamente lo que nos ha contado Abraham pero Jung lo que dice es que un paciente le cuenta que ha soñado con un escarabajo dorado y que no sabe qué significa en ese momento ambos suenan o escuchan un fuerte golpe y miran a la ventana ¿y qué es lo que ven? evidentemente un escarabajo dorado que baja por el cristal después de haber chocado contra él ¿no? una simple casualidad bueno podría serlo si se tratara de un caso aislado y entonces dice Andrés Ibáñez en un artículo el escritor español en un artículo dice sobre esto dice los estudios sistemáticos dejan claro que no es posible que tales fenómenos se deban a la casualidad es decir que es un experimento que tú lo intentas volver a realizar con elementos casuales y no se da lo cual no deja de ser curioso ya digo que esto es lo que Jung llamaba sincronía sincronía él define de la siguiente manera dice Jung la sincronicidad es la simultaneidad de dos sucesos vinculados por el sentido pero de materia a causal cuyo contenido sea igual o similar es decir dos sucesos con un contenido igual o similar que suceden al mismo tiempo de nuevo estamos ante lo que Paul Thomas Anderson plantea en el guión y en la realización de su película y para qué sirve esta sincronía de nuevo Jung dice que para conectar el mundo exterior con el mundo interior de cada individuo yo creo que esto evidentemente también conecta con el clima exterior de la película con ese momento catártico de la lluvia de ranas con lo que está viviendo cada personaje en su historia y digamos que que ocurre pues que una serie de sucesos aparentemente casuales como pueden ser los sucesos mundanos de una vida normal y corriente donde todo es tedioso y se repite esos momentos que se repiten de pronto hay unos significados concretos que al haber conectado el mundo exterior y el mundo interior al haber restañado esas dos partes cortadas consiguen darle un significado simbólico entonces ese símbolo ese relato en torno a la propia vida lo que trasciende la mundanidad de la vida normal y corriente entonces yo creo que por eso ahí se plantea esa idea que ya he comentado antes de Malraux de la escritura invisible de si hay una escritura invisible es evidente que en la película lo hay la escritura invisible del director del guionista que fue Thomas Anderson y bueno si alguien se está preguntando pero bueno estas pavadas de Jung tienen algún tipo de consistencia científica de nuevo tendríamos que hablar de Wolfgang Pauli que es el que dio consistencia a estas teorías de la sincronicidad poniéndolas en contacto con la mecánica cuántica y con la teoría de la relatería ya para terminar un poco de nuevo en diálogo con la postura que yo creo que hemos adoptado los tres ante esta pregunta es que para mí lo más interesante de la teoría de Jung y ha tenido muchos seguidores que son bastante más dogmáticos precisamente como decía Alejandro Jung no lo es Jung de hecho en ningún momento nos responde el porqué de la sincronicidad o el quién de la sincronicidad de la motivación o sea quién está detrás Jung nunca lo dice y por qué las genera Jung tampoco de hecho Jung tampoco llega a explicar nunca por qué demonios un escarabajo dorado está va el paciente a Jung le dice por qué he soñado un escarabajo dorado choquen la ventana miran allí está el escarabajo dorado y Jung no le explica a continuación pues esto es no 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 Jung lo que hace es asombrarse junto con el paciente y tomar digamos levantar levantar acta de lo que acaba de ocurrir entonces para mí eso es lo interesante para mí esa es la actitud del filósofo porque es un problema irresoluble o sea no lo hemos podido resolver nosotros no porque seamos muy tontos sino porque es un problema irresoluble pero que sus consecuencias como decía Alejandro están ahí entonces ¿qué hago yo con estas consecuencias? no sé quién lo ha motivado no sé por qué lo ha motivado pero el caso es que esto está ahí y algo tengo que hacer con él y aparte de eso de lo que hablas de la sincronicidad es un tema también que se explora mucho en el cine como hemos visto en Magnolia y de lo que hablábamos antes de películas como Babel Crash o se me viene ahora a la mente hablando también de Iñarritu 21 gramos una película muy buena y otra más reciente aún que no tuvo tanta popularidad ni tan buena crítica pero que me gusta personal me gusta mucho una de Clint Eastwood Más allá de la vida no sé si la habéis visto que también habla mucho del tema de las casualidades esa es y si os fijáis también el tema bueno sobre todo en el cine se suele conectar mucho el tema de las casualidades con películas muy muy emotivas o que tienen que ver mucho con las emociones con los sentimientos y es algo bastante que suele pues eso suele mucho ser recurrente ¿no? Sí yo creo que es por esa tensión yo creo que es porque se produce esa tensión entre lo que Spinoza llamaba el yo problemático y lo que llamaba el yo potencial o sea Spinoza tiene un concepto en su ética que es el Konak y ese concepto básicamente lo que dice es eso que hay un yo problemático y un yo potencial entonces la tensión que hay entre ambos es soy yo y es mi conflicto y entonces tengo que resolverlo y eso evidentemente la vida no tiene solución pero en el arte sí entonces casi todas estas películas es que plantean eso que hay un yo problemático y que hay un yo potencial y al final ambos se acaban encontrando por algún tipo de catarsis que a veces es colectiva y a veces no y es la frase que antes ha comentado Alejandro que es del éxodo y que se repite varias veces en la película que es la de quizá hayamos acabado con el pasado pero el pasado no ha acabado con nosotros es decir que nosotros podemos conformarnos con nuestro yo problemático pero el yo potencial que muchas veces está en el pasado es cuando lo hemos vislumbrado sigue ahí es decir yo a lo mejor pienso que yo Guillermo estoy bien con la vida que tengo y tengo unos problemas sin resolver en mi pasado entonces llegará algún momento puede ser mañana puede ser dentro de 20 años en que algo me rompa y me haga pensar en cuál es el yo potencial que quiero ser es un poco lo que decía también Zuró al principio de Walden es decir me he venido a los bosques para descubrir el día de mi muerte que mi vida no ha tenido sentido antes de que llegue ese momento lo que hace Zuró es decir voy a resolver los problemas ya otra cosa sería pensar si esa es la solución adecuada o no esperemos que la gente que se vaya al bosque y nos esté escuchando se lleve en el wifi para seguir viendo los programas entonces claro cómo define por andar un poquito también en esta definición de Spirosa cómo define Spirosa al individuo pues a través del ser al individuo para él es el ser entonces esta es una frase verdaderamente potente y difícil pero bueno la voy a leer dice Spirosa en la ética creo que es al principio de la tercera parte dice el ser es el conatus que le hace mantenerse en su ser en cuanto es es decir un poco lo que he explicado antes con otras palabras es decir en esa tensión entre el yo problemático y el yo potencial es donde se encuentra el ser es decir lo que le hace mantenerse en su ser en cuanto es como dice Spirosa y ya digo que la película es que se basa en eso a través de una situación y porque he traído a colación a Spirosa y ya termino porque Spirosa precisamente dice en la ética que él no distingue entre causas internas y causas externas es decir que nosotros a veces a la hora de plantearnos el mundo hacemos esa distinción el mundo interno el mundo externo lo que hace que yo haga algo o sea yo por ejemplo me puede me pueden llamar del trabajo y decir oye vuelve a trabajar la causa yo podría decir la causa interna es que a mí me apetece trabajar porque creo que para ser alguien realizado aunque esto es un poco el lenguaje de filosofía de autoayuda tengo que tener una ocupación y la causa externa pues puede ser esa circunstancia no hay diferencia la realidad para Spirosa es que no hay diferencia que lo interno y lo externo de alguna forma concluyen y se retroalimentan o sea esto es muy interesante es decir que lo interno y lo externo no se diferencian porque no podían existir el uno sin el otro es decir si Zuro se va a la cabaña en el bosque para intentar resolver sus problemas en el fondo no va a resolver nada porque está eliminando un componente tan importante como el mundo exterior lo que tendría que hacer Zuro es comprarse o alquilar un apartamento en el Greenwich Village irse ahí al centro de Nueva York y meterse en mitad de todos los fregados políticos y culturales para resolver ahí sus problemas esa es la realidad de lo que tendría que haber hecho este señor y ya para terminar leo lo último que dice Spinoza dice nunca puede ocurrir que no necesitemos de lo externo para la conservación de nuestro ser ni que vivamos sin relación con las causas que son externas a nosotros es decir que por mucho que lo intentemos nunca vamos a conseguir ese ideal de separar lo interno y lo externo están inevitablemente unidos y yo creo que Magnolia trabaja sobre esa certeza parece que se ha perdido a ver sí y aparte esto se puede bueno como iba comentando ¿no? de que se había también explorado mucho en un tema de cine una un tema que se me una película que se me viene a la mente también que habla mucho también del tema de las consecuencias de nuestras decisiones ¿no? y también del tema de las casualidades de por ejemplo en mi caso si yo el día que vi a tal persona en televisión no hubiese visto ese programa o si hubiese hecho otra cosa o si hubiese cambiado de canal justamente a ese minuto a esa hora pues ¿qué habría pasado? ¿no? pues eso es temas ese tema en concreto lo explora también películas como Las vidas posibles de Mr. Nobody una película del director alemán y también en la literatura en la literatura hay muchos ejemplos uno de los más conocidos es el bueno una gran variedad de libros de Paul Auster tengo entendido que tú te has leído por ejemplo uno que habla explícitamente del tema de los límites del azar y demás que es 4-3-2-1 ¿no? es una obra bastante interesante sí porque lo que hace es plantear cuatro posibilidades de un mismo personaje y desarrollarlas a lo largo de un gran número de páginas que se diferencian porque un hecho concreto y esto se repite evidentemente varias veces a lo largo de la novela se da de forma distinta en la vida de cada uno de los personajes ya desde el principio y eso es lo que marca la diferencia entre las cuatro historias porque el primer capítulo es el capítulo 0 que es igual para todas y a partir de ahí cada historia muestra una variante y va cada una profundizando en esa variante yo como no tengo ningún tipo de respeto por esto de contar cosas de las películas y de las novelas diré que uno de los personajes muere diré cuál y entonces se va repitiendo cada vez que llega ese capítulo la página blanco y entonces también eso te hace reflexionar sobre la posibilidad de que bueno una posibilidad de tu vida es que se apague en un momento concreto digamos antes de tiempo estamos todos sujetos a eso nos da eso precisamente también nos da un gran vértigo como decía antes Alejandro y juega también con eso pero bueno aparte pues por ejemplo en una su prima es su novia en otra su prima es su amiga en otra su prima es una persona casual y esto se va repitiendo en varios momentos ¿no? el personaje que muere es porque le cae un rayo y entonces pues eso es porque decía salía la tormenta otro ese mismo día no sale a la tormenta otro sale a la tormenta pero no se pone debajo un árbol etcétera y entonces no ocurre lo mismo en todas las historias ahí está el tema ¿no? el de las la importancia de las decisiones y de lo que creemos que pueda llegar a pasar ¿no? es un no sé si tú Alejandro has leído algo o has visto algo que tenga que ver y que te haya hecho reflexionar sobre el tema aparte de Magnolia sí ahora yo que le tengo mucha manía a Paul Oster que siempre me he presentado como me llamo Alejandro y no me gusta Paul Oster siempre lo he referido así por la manera en que trata el azar que me parece bueno yo soy muy crítico y también hay algo de cómico en ello es de irónico pero tiene esa obsesión como tema y creo que no siempre lo ha tratado de la misma manera a veces con acierto pero en muchas de ellas me parece que de una manera absolutamente anárquica y al final para justificar una producción en masa de novelas que juegan permanentemente con eso con personajes que siempre se acaban asombrando de que todo pase así y ya está y bueno a mí me resulta muy plano y me termina aburriendo pero al margen de eso o sea yo creo que el cine y la literatura exploran este tipo de acontecimientos sobre todo porque yo ahora pensaba escuchándoos que el gran conflicto que tenemos es que dotamos de cierta moralidad a estos acontecimientos o sea el problema al final verdadero surge con la moral que es la que abre el problema de la culpa al no saber discriminar cuál es el límite de nuestra responsabilidad y esa maldad que encierran digamos determinadas decisiones que tomamos en la vida que acaban produciendo dolor ajeno básicamente o propio cuando no las dos porque se derive el segundo del primero acabe resolviéndose en nuestro concepto de culpa o de pecado yo creo que un problema que tenemos muy importante es que la mayoría de lo que nosotros decimos está mal o que la mayoría de las acciones que llamamos malas sin querer aquí generar una justificación del mal o algo así que estoy lejos de eso es pura y propia ignorancia es decir el sujeto actúa con suma ignorancia en muchas ocasiones en buena medida porque es capaz de engañarse a sí mismo o porque se deja llevar por la vanidad o porque se deja llevar por la ambición y eso le lleva a cometer acciones que lógicamente van a tener un precio que va a tener que pagar como se ve en magnolia pero mucho de lo que decimos que está mal es pura ignorancia inmadurez falta de asentamiento de determinados conceptos en nuestra cabeza o simplemente digamos un precio de nuestra propia naturaleza que es bastante más corrupta de lo que nos gustaría asumir somos bastante más impuros e imperfectos de lo que nos gustaría asumir yo creo que es clave entender esto para poder después administrar el perdón dice el policía en una de las últimas frases la ley es la ley pero podemos perdonar dice y eso es precisamente lo más difícil de mi trabajo y lo más difícil de la vida que podemos perdonar entonces eso ya devuelve la pelota otra vez a la idea de la libertad humana y nuestra capacidad de amar porque al final amar significa aceptar el error del otro sobre nosotros o al menos saber que somos imperfectos y que en algún momento eso nos va a dañar y va a dificultarnos la vida hasta puntos bueno insondables a veces entonces yo creo que ahí hay un ejercicio importante de determinación hasta qué punto los personajes de la película son capaces de administrar el perdón cuando tienen que perdonar a un tercero en el caso de los hijos a sus respectivos padres y aquellos hasta qué punto son capaces de perdonarse a sí mismos porque por eso necesitan la confesión por eso acaban necesitando todos ellos el sacramento de la confesión lo van persiguiendo cuando la mujer del presentador de televisión le dice te sientes mejor por contarme esto pues no lo sé de hecho antes Guillermo lo comentaba recuerdas haber tocado a tu hija pues no lo sé no lo puedo asegurar no lo sabes en ningún momento lo sabes pero hay algo en ti que pide confesarse bueno yo creo que precisamente por eso porque solo cuando uno es consciente de su propio error puede progresar o sea es decir puede salir de la cabaña de Zoró y volver a la ciudad volver a la vida política y saberse perdonado solo cuando uno es capaz de gestionar su propio pasado asumirlo aceptarlo y regresar a la vida política con la dignidad de quien se sabe contaminado por el error no sé siempre he desconfiado mucho de los puritanos desconfío mucho de la gente que se presenta sin mácula porque o sea una de dos o miente como un bellaco o directamente es un ignorante supino y no sabe ni lo que hace no sé a mí me preocupa muchísimo eso me preocupa la gente sin cicatrices pero bueno esto es ya una obsesión mía personal creo que al final es fundamental saber administrar esas heridas que las imprima o la zar o se las imprima uno tienen que encontrar un relato mundano en el que hacer diario si ya no solo cicatriz sería como estar sin ombligo que no es casual que los que no tengan ombligo sean los ángeles porque no son humanos el ombligo es un poco la marca que tenemos todos de que somos seres sociales de que estamos conectados aunque sea a otro pero lo hemos estado y lo estamos inevitablemente y en cuanto a lo que dices que es totalmente cierto el puritanismo es que además los puritanos muchas veces lo hacen con este libro en la mano el puritanismo es con este libro en la mano y se olvidan de que aquí hay una frase que es quien esté libre de pecado que arroje la primera piedra se olvidan de eso se olvidan de eso es muy curioso porque es que en este libro hay una frase original para quienes lo lean griego yo no aunque alguno he conocido pero yo no que es metanoia ¿qué significa metanoia? bueno significa algo así como cambio de mente sería la traducción literal o conversión digamos el sentido en el que está dicho y en el que nosotros lo usamos es conversión evidentemente este libro de hecho quien haya visto la película en inglés sabe que en la versión inglesa se dice el libro dice the book says es lo que dice en inglés si la ves en español o con los subtítulos en español dicen la biblia dice se cita hasta tres veces la frase que hemos mencionado antes la propia lluvia de ranas aunque Paul Thomas Anderson lo supo a posteriori está también sacada del éxodo pero sin embargo metanoia que es un poco lo que están todos los personajes en esa conversión aunque en este caso no sea religiosa es lo que impregna todo el nuevo testamento porque está lleno el nuevo testamento es infinito lo puedes ver de muchas formas una de ellas es la historia de todos los pecadores incluso Barrabás que se cruzan en un momento u otro con un señor llamado Jesús el Cristo Cristo es un apelativo posterior que les convierte que les cambia la vida y que les produce algo nuevo entonces luego hay otro tipo de metanoias como por ejemplo la de Pablo Pablo de Tarso San Pablo Camino de Damasco sufre también una metanoia entonces digamos que para mí esta película sin ese sentido religioso porque no lo tiene porque yo además no creo que Paul Thomas Anderson sea religioso y hacer eso sería proyectar cosas que no están en la obra él hace una película que es pura metanoia o sea personajes que están ahí en metanoia y de hecho Jung el primero que lo saca de esa de esa vertiente de ese ámbito cristiano es Jung el primero que lo extrae y que lo introduce en el momento digo en el ámbito psicológico de hecho lo llama transformación o sea la traducción que hace Jung es transformación transformación ¿hacia qué? podríamos preguntar bueno hacia una versión mejorada del yo o sea de nuevo también hablando con Spinoza y por buscar también alguien que se cayó del caballo alguien que se cambió después de cambiar de caer del caballo hablaríamos de Montaigne Michel de Montaigne que este sí se cayó de verdad porque San Pablo no es tanto que se cayó como que escuchó una voz pero Montaigne sí se cayó del caballo casi se abre la cabeza y se mata y entonces a partir de esta experiencia el que era un noble adinerado con su vida mundana le entra un pánico horrible por la idea de morirse se encierra en su torre con todos sus libros y se dedica a escribir los ensayos entonces los ensayos ese gran libro nace precisamente también de una metanoia que no es nada religiosa porque Montaigne no era religioso entonces no solo es algo que esté circunscrito al ámbito de la religión y como yo decía antes y creo que conecta muy bien con lo que habéis dicho y ya termino para que esa transformación que dice Jung o esa conversión que decía Cristo tenga lugar el ser humano de lo que tiene que ser consciente precisamente a diferencia del puritano que se cree que está por que planea por encima de los demás moralmente es su condición de ser amoral lo que el cristiano llamaría pecador y el paciente del psicólogo llamaría enfermo soy un enfermo soy un pecador es decir soy alguien con una capacidad para generar el mal que ha pecado ha generado mal a veces por ignorancia a veces por maldad a veces incluso por tentación digamos y el que tiene problemas psicológicos sencillamente reconoce que ha actuado mal que tiene culpa que quiere curarse digamos o que tiene unas dinámicas que quiere cambiar entonces la película está llena de personajes que generan el mal es muy curioso lo del padre de Claudia precisamente porque él no reconoce o sea él reconoce que engaña a su mujer efectivamente su mujer le dice te sientes mejor pero no reconoce que abusa de su hija cuando al final sabemos que lo hace porque en el momento en que madre e hija se abrazan durante la tormenta la cámara avanza hasta un cuadro que pone ocurrió realmente que se puede estar refiriendo tanto a la lluvia como a lo que pasó con su padre y luego tenemos por otro lado el padre de Tom Cruise que precisamente es alguien que sí se ha arrepentido y por eso a diferencia del otro hombre moribundo también uno acaba solo tratando de dispararse y el otro acaba con su hijo ambos pidiéndose perdón que también esa escena que ha comentado antes Abraham yo también me quedaría con esa escena es muy interesante porque me recuerda a una escena de otra de mis películas predirectas también sobre la revención que es Teniente Corrupto en Teniente Corrupto hay una escena en la que Harvey Keitel es una película sobre la degradación en la que Harvey Keitel entra en la iglesia y se pone a rezar y entonces Cristo baja de la cruz y se acerca a él entonces Harvey Keitel se pone a insultarle empieza a insultarle de una manera brutal pero salvaje que es un poco lo mismo que hace Tom Cruise es lo mismo que hace Tom Cruise con su padre le insulta le calumnia y a continuación como decía Abraham se rompe que me parece una expresión soberbia se rompe y pide perdón y es lo mismo que hace Tom Cruise y lo mismo que hace Harvey Keitel en Teniente Corrupto a partir de ahí empieza a pedirle perdón a Cristo perdóname soy un pecador soy un ser despreciable y que es lo mismo que hace Tom Cruise en el momento en que ha visto la fragilidad de su padre y la fragilidad propia después de quitarse la máscara él que es el que se ha construido una máscara con más claridad de todos los personajes de su película para huir de quién era es decir es el más cobarde es el más seguro de cara al público porque es el más cobarde entre bambalinas entonces él acaba perdonándose con su padre porque es su padre el primero que le ha pedido perdón y le ha querido llamar y por otro lado tenemos al padre que violó a su hija que no ha sido capaz de reconocerlo y por tanto muere solo y de nuevo vuelvo ya termino a lo que decía el policía es decir porque pierde la linterna que también digo perdón a la pistola porque pierde la pistola y sufre esa vergüenza y se da cuenta de su fragilidad y de su condición es capaz luego de buscar a Claudia entonces repito para quien busque la metanoía lo primero que hay que hacer es bajarse del pedestal de los cubitanos y dedicarse a saber la interfección de uno es decir en el momento en que tú sabes esto también es la parábola del hijo pródigo mal llamada parábola del hijo pródigo en la biblia no la contaré pero que finalmente plantea dos hijos uno muy bueno y uno muy malo y al final el muy malo cuando vuelve después de unos años de perdición le monta una fiesta a su padre después de haber dilapidado una pasta y el hijo bueno que es el que ha estado trabajando que no ha gastado un duro cuando le invitan a penetrar a la fiesta le dice a su padre ¿cómo voy a entrar yo ahí? si le estás montando una fiesta a ese tío que es un bala perdida un tirado y entonces acaba ahí la historia y de alguna forma lo que quiere decir es si tú te crees que eres tan bueno que no tienes que estás por encima y que no vas a entrar a la fiesta porque eso sería como rebajarte al barro tú nunca vas a entrar en el reino porque la fiesta es el reino el reino que es lo que más viene a anunciar Jesús en toda la biblia en todo el nuevo testamento es el reino se pasa la vida hablando del reino hay muchas teorías sobre qué es el reino pero en esta parábola para mí es donde lo aclara o sea no sabemos qué es el reino pero sabemos que si te crees tan bueno que estás por encima de los demás no vas a entrar y si en cambio reconoces que has sido un bala perdida el reino es para ti eso es precisamente lo que también comenta Carrere en su libro El reino de título ya con esto acabo y sobre todo volviendo la escena esa de la que hablábamos de Tom Cruise con su padre también de hecho lo verbaliza el padre lo verbaliza en un monólogo bastante largo antes de la canción de Wise Up en la que él mismo comenta el hecho de que según él la vida la vida es larga no es corta es muy larga y todo eso viene del arrepentimiento que dice el maldito arrepentimiento que lo repite una y otra vez sobre sobre lo que ha hecho sobre las decisiones que ha tomado en su vida luego esa 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 voluntad de querer solucionar las cosas con Tom Cruise su hijo Frank TJ Mike creo que se llama y a su vez la escena esa cuando ya llega Tom Cruise y le ve en ese estado también creo que habla del rencor de todo lo que ha acumulado durante todo ese tiempo y al final ve que fue inútil es algo inútil porque esa persona se va y ya no puede hacer nada y entonces cuando ya finalmente pues se rompe como decimos absolutamente y y entiende que todo eso no ha servido para nada que al final todo ese dolor que ha ido guardando toda esa esa armadura que ha ido construyendo pues pues no no le ha servido y sobre todo al ver cómo se muere lentamente su padre que al fin y al cabo es su padre y de hecho justamente en esa escena Tom Cruise improvisa porque según lo que yo he leído el diálogo que tenía escrito por Thomas Anderson no le llegó a convencer y en ese en ese preciso momento no sé si sabréis que Tom Cruise tenía una una relación muy convulsa con su padre y y en ese momento realmente se lo estaba diciendo a su padre lo cual resultó en esa actuación que creo que que para mí personalmente es su mejor actuación ¿no? de todas las que ha hecho y yo estoy muy de acuerdo yo además soy una persona que reivindica a Tom Cruise más allá de de que haya quedado en el arquetipo de hombre de acción y todas sus paranoias ¿no? externas al mundo cinematográfico yo siempre he dicho que es un tío muy comprometido con el arte cinematográfico de hecho más allá de que apenas use dobles en todas sus películas de arte de acción y tenga esa vertiente psicopática que le lleva a colgarse de un avión a no sé cuántos pies sobre el suelo y decir pues si me mato me mato haciendo cine ¿no? tiene otra vertiente bastante más dramática que se ve en una peli como esta en esta escena que estamos comentando o en Rayman por ejemplo ¿no? aunque sea un perfil más discreto y ahí el que brille sea Dustin Hoffman pero bueno yo es un actor que creo que se le tiene demasiado encasillado y que merece la pena disfrutarle siempre que aparece en la pantalla y estoy bastante de acuerdo con lo que comentabais yo me estaba acordando ahora de la serie de Leftovers ¿la has visto? sí no la tengo terminada pero estoy en ella y a mí me parece que se plantean otra vez estos conflictos ¿no? la idea del perdón la dificultad de comprender el dolor y la necesidad de que una vez llegan esas llagas a nosotros tengamos que asumir ese dolor y de alguna manera coger la cruz es decir ser capaces de encontrar un camino de purificación para saltar a otro estado de conciencia superior y bueno Guillermo lo planteaba lo planteaba muy claramente el reino de los cielos es para los que se saben pecadores si no verdaderamente es muy difícil acceder a él ¿no? yo creo que que esta película me parece muy 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 necesaria para ser reivindicada porque plantea estos conflictos de manera muy clara muy clara y muy original además a la hora de establecer el relato coral ¿no? donde todo lo que uno ve son pozos de dolor sufrimiento además un sufrimiento yo creo que no no cae en lo melodramático lo cual ya es bastante distintivo no no se recurre en una suerte de melodrama obsceno o tremendamente descarado y a pesar de que estás viendo escenas duras y personajes muy perdidos se trata con cierta sobriedad y con cierta equivalencia a la hora de tratar a todos los personajes en sus pozos ¿no? en sus respectivas noches que tienen que atravesar para encontrar una luz ¿no? y me interesa mucho a mí me interesa mucho porque este es el tema para mí yo lo he dicho siempre o sea creo que es donde nos estamos todos los días jugando la vida y en lo que estamos bregando es en cómo gestionamos nuestros propios errores y nuestras propias voluntades para ser capaces de alcanzar una verdad que nos haga descansar al fin y al cabo que nos haga poder dormir por las noches al fin y al cabo Sí de hecho ahora que lo dices tiene mucha relación con The Leftovers más que nada con el tema de los personajes ¿no? que en la misma serie bueno comienza la serie ya totalmente rotos en sí destrozados por un acontecimiento sobrenatural pero que al final la serie se centra en el drama de los personajes en sus propios miedos que se ven proyectados ¿no? después conforme pasan los episodios y de que de alguna manera buscan refugio en en algo externo a ellos o algo que 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 les permita esconderse ¿no? como es en esta película y y sí tiene mucha mucha relación la verdad no sé por qué temporada o qué hasta me quedé en las en el confinamiento empecé a verla y me quedé en la segunda temporada luego por otras razones no he podido seguir seguiré la verdad que también se me atragantaba un poco por lo personal porque me parece una serie dura al menos a mí hay cosas ahí que me hieren también es verdad que yo soy hipersensible con estas cosas pero empecé a devorarla y y es una serie que no se puede digerir uno tras otro uno tras otro porque es bastante doloroso lo que se plantea esa manera de no dejar a veces resquicio para la esperanza es tan tan negro a veces lo que se plantea que a mí me costaba me costaba emocionalmente me costaba pero bueno ahí ya también entran componentes biográficos míos que me han dificultado asimilar con cierta facilidad esa serie pero bueno me parece muy interesante desde luego porque yo creo que el planteamiento es ese el error la culpa el dolor la pérdida y sobre todo el por qué cuando esa pregunta empieza a hacer tanto daño a la conciencia el por qué por qué está pasando esto por qué a mí el por qué a mí lo vemos en magnolia cuando ves a esta hija que que ha sido abusada por su propio padre bueno pues ahí ya se abre otra vez la pregunta por qué me ocurre esto a mí por qué me tiene que pasar a mí y eso es una pregunta de la que es difícil escapar de hecho eso eso mismo se pregunta el personaje de William H. Massey durante toda la película y al final es cuando se permite enfrentarse a ese miedo a ese trauma que tiene y decirle abiertamente tanto primero al camarero que le gusta que tiene los aparatos me gusta todo lo que le cuenta y luego al final al policía que le expresa lo que realmente le pasa por dentro de eso de que tiene como dice él mucho amor pero que no sabe dónde colocarlo y que se puede ver perfectamente su dolor es de una ternura por cierto extraordinaria porque este pobre hombre que tiene un deseo de ponerse unos brackets para ver si así le puede gustar más al camarero cuando él tiene los dientes perfectos y en la última escena lógicamente se acaba cayendo de la escalera por las ranas y se rompen los dientes eso es lo que le va a salvar el que de repente sea consciente de la propia imperfección es maravilloso me parece prodigioso ese giro simbólico igual que cuando va a abrir la puerta se le queda la llave dentro y ya no puede volver ya no puede entrar otra vez el pasado queda clausurado y ya no puede ya no puede acceder a retornar ahí otra vez en ese momento en el que él va conduciendo por la carretera y dice ¿qué estoy haciendo? se quiere dar la vuelta y ya no puede volver atrás es muy interesante como plantea eso simbólicamente Paul Thomas Anderson toda la película permanentemente está arrojando esos detallitos simbólicos que son al final lo que engrandece en la película bueno y si queréis para ir terminando ya vamos a como es tradición ya en cada programa a recomendar algún libro que tengamos en mente que nos haya gustado mucho o que creamos adecuado para estar relacionado o no con este tema algún libro en concreto que tengáis en mente bueno pues yo he traído he traído he traído un libro que se llama El suicidio de la modernidad de Aquilino Duque porque bueno me interesa me interesa recomendar autores españoles porque muchas veces para entender el mundo en el que vivimos leemos autores franceses alemanes que está bien pero que en España a veces los tenemos maravillosos entonces bueno para introducir brevemente quién es Aquilino Duque y demás no voy a decirlo yo que creo que ya he dicho muchas tonterías a lo largo del programa sino que voy a leer un fragmento breve que en otro libro en el siglo XX y otras calamidades el marqués de Tamarón que es amigo de Aquilino Duque habla precisamente de este libro entonces yo creo que hace una una introducción perfecta que me voy a hacer eco de ella para el lector que lo quiera buscar y leer porque de verdad que merece muchísimo la pena este libro dice el marqués de Tamarón más importante aún es otra aparente contradicción en su obra refiriéndose a Aquilino Duque la misma que encontramos ahondando en Quevedo en Vallinclan o en Evelyn Bog como casi todos los escritores satíricos Duque es un romántico puduroso su ironía es defensiva la usa para proteger el pasado que ama contra el presente que detesta por zapio y mentiroso esa es al menos la impresión que me dejó la colección de ensayos mordaces y cerferos titulada El suicidio de la modernidad no conozco a otro español contemporáneo con tanta maestría en el análisis cultural y con tanta capacidad de desprecio por el engaño individual o colectivo y concluye ya el marqués de Tamarón sobre este libro sobre este autor diciendo yo creo que Aquilino está más en la vieja en la más vieja de las ciudades en la ciudad interior admirando las riquezas allí acumuladas por los siglos de cultura y ocultando con exabruptos irónicos la melancolía de saber que los bárbaros están a las puertas si queréis saber por qué los bárbaros están a las puertas el suicidio de la modernidad de Aquilino Duque en una prosa excelente lo explica pues apuntado queda Alejandro ¿tienes alguno? sí yo quiero recomendar un título que me descubrieron a mí hace bastantes años ya y que me impactó mucho y que he tenido ocasión de recuperar recientemente otra vez que es bajo el signo de Marte de Fritz Horn me parece un texto bastante desconocido que Anagrama recuperó dentro de su colección Otra Vuelta de Tuerca que precisamente se lo da a títulos que en su momento se publicaron en la colección habitual y que porque pasaron desapercibidos o porque después había un interés se retomaron y se reeditaron y yo creo que la mejor manera de presentar este texto que es un relato autobiográfico del propio Fritz Horn lo mejor es leer el principio del texto es un pequeño barrafito que leo y creo que con eso queda más que he presentado todo el libro nos dice su autor soy joven rico y culto y soy infeliz neurótico y estoy solo provengo de una de las mejores familias de la orilla derecha del lago de Zurich también llamada la Costa Dorada he tenido una educación burguesa y me he portado bien toda mi vida mi familia es bastante degenerada y probablemente también yo arrastre una notable tara genética y además esté dañado por mi entorno por supuesto también tengo cáncer cosa que se deduce automáticamente de lo que acabo de decir falleció con 32 y ni siquiera le dio tiempo a haber publicado este texto que es lo único que le escribió toda su necesidad fue establecer una contrarreloj contra la muerte para poder dar cuenta de ese principio de por qué la enfermedad acabó con él y explicar cómo todo su entorno y especialmente la familia fue según él lo que desembocó en su enfermedad y me parece un texto que ahonda profundamente en las mismas heridas que hemos visto en Magnolia con lo cual hay que dar la recomendación muy bien pues yo como última recomendación traigo un libro que bueno yo no siendo muy fan de escritores muy contemporáneos esta escritora es su primera novela y la verdad es que me ha encantado es una novela coral por eso relacionado un poco con lo que íbamos hablando se llama Hania Yanagihara creo que es asiática y fue nombrada la mejor novela del año 2019 creo que fue según la prensa que se llama Tan poca vida es una novela muy muy buena que bueno voy a leer la contraportada que también lo resumo un poco de manera muy interesante dice para saber que dicen y que callan los hombres de donde viene y a donde va la culpa cuanto importa el sexo a quien podemos llamar amigo y finalmente qué precio tiene la vida cuando ya no tiene valor es repito una novela muy también es muy extensa pero es muy muy dura muy dura y trata temas muy complejos así que ahí queda la última ya para terminar yo quisiera por un lado anticiparme a la pregunta que nos van a hacer seguramente los espectadores la respuesta la respuesta es sí Alejandro va a volver en algún otro programa y en un segundo lugar quisiera citar a Borges que sé que también es del gusto de Alejandro es una frase homenaje que en nueve ensayos dantescos porque Borges también era muy buen ensayista evidentemente habla de la divina comedia escribe lo que llamamos azar es nuestra ignorancia de la compleja maquinaria de la causalidad es decir lo que Borges llamaba magia nada con esa frase nos quedamos y llegamos al final del programa esperemos que os haya gustado muchas gracias a los dos por vuestros comentarios nos despedimos y nada ved muchos aquí muchos